Buenas noches. Buenas noches, un segundito. ¿Nos puede regalar un segundito? ¿Cómo han pasado estos meses tan complicados que...? Pues no hay palabras para resumir. Usted lo acaba de decir todo, todo lo dijo usted. Sin embargo, hoy se celebra, pues, uno nomás con que ya no está presente, pero se celebra... Sí, está presente, ¿cómo de qué no? En el corazón y en el... Claro, en todos lados, por todos lados anda. Señor, ¿cómo ha sido todo este tiempo sin ella? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo lo ha sentido usted? Muy difícil, pero... Ahí ha sido. Principalmente el acompañamiento de los hijos es todo presente con usted. Totalmente, totalmente, el apoyo, todo. Lo hemos conmovido, señor. Tiene de tener recuerdos muy bonitos de la señora Rosamantes. No hay de otros. Señor, el público a esta fecha sigue mostrándole su cariño, su apoyo, ¿cierto? Usted y a los hijos de la señora. Totalmente, totalmente, totalmente. Un angelote. Señor, pasaron fechas muy importantes, Navidad, Año Nuevo. Son fechas en las que resentimos a los seres que ya no están con nosotros. Total. Ha sido muy... Diferente. Pero hemos procurado estar tranquilos y con ella siempre en la mente. ¿La ha soñado? Totalmente, claro. ¿Cómo la sueña? Divina. ¿Cómo es? ¿Te habla? ¿Le dice algo? ¿Qué? ¿Te regaña? Habla de ella en presente. Totalmente. Pero usted no se, pero usted no... No, ella no está, ella sigue presente. Como qué mensajes le dicen esos sueños tan bonitos que debe tenerse. Uf. Cosas privadas. Que siga adelante, ¿no? Que lo ama. Total. Señor, y la relación que tiene usted con los hijos de la señora, ¿ha cambiado de cierta forma? ¿Se han hecho más unidos? ¿Se han transformado? Eso sí, hemos estado muy compaginados. Son muchos años. Muchos años. Han servido uno de pilar para el otro. Así es. ¿Usted ha recibido una terapia? Que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Pues así ha sido. ¿Usted recibió ayuda terapia? ¿Apoyo de un profesional? ¿Se ver para...? No. ¿No ha sido necesario? No, 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 no ha sido necesario. Y afortunadamente he tenido la fortaleza y la interesa de poder salir adelante. Si bien nunca nos acostumbramos a la muerte de un ser querido, aprendemos a vivir con la ausencia. ¿Cómo ha sido esto, señor? Pues un aprendizaje fuerte, pero es aprendizaje. Doloroso surgo. Además. Además. Para celebrar los buenos momentos, ¿no? Que nos dejó, porque mucha gente nos dejó. No, es que no fueron buenos, fueron excelentes. Todos. Vamos a pasar a regresar un rato, a estar a gusto y a estar tranquilos. Señora, ahorita usted ha podido ya ver quizás esas películas, todos esos... Siempre lo he visto, siempre lo he visto, siempre lo he tenido presente, siempre, siempre, siempre. Le repito, son 30 años. Mucho tiempo. Una vida completa. Total. Y estupenda. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.